¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? ¡Soy MASSI! Bienvenidos a Minecraft, un querido vídeo de UHG Run y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el cual os vengo a presentar el nuevo Test Tour Pack que voy a utilizar a partir del día de hoy en todos los vídeos de P.O.P. Dieres, pero vale más, ¿y dónde puedo encontrar el enlace del Test Tour Pack? Pues muy fácil, ¿vale? Abajo en la descripción de este vídeo, pero primero, ¿vale? Tenemos que llegar al reto de like de 5.000 requisitos, ¿vale? Una vez llegamos a los 5.000 requisitos, pues yo miraré el vídeo de YouTube. Si hemos llegado, pues refresco la descripción y pondré automáticamente el enlace al Test Tour Pack, ¿vale? En el cual, pues bueno, lo he dictado de un señor, ¿vale? Y he cambiado un par de cosas, con lo cual, pues le daré crédito y tal y cual. Pero primero, pues vamos aquí a echar una partidita presentando este nuevo Test Tour Pack, que es un Default Edit con el Fug Gamma para jugar aquí bien, por así decirlo, en el P.O.P. de UHG. Como siempre, pues bueno, un saludo a todos los platonitos. Nos encontramos hoy aquí haciendo un evento de UHG Run de 5 minutos. Me llamo Nimalito y a lo mejor, pues la gente no me va a identificar el día de hoy. De hecho, voy a hacerme, yo creo, un pico de Iron porque vamos a llegar antes ya que hay 5 minutos. Y vamos a pillar recursos, ¿vale? Mi objetivo es hacer una buena partida. Ya sabéis que el vídeo de hoy es para presentar el nuevo Test Tour Pack. Ya sabéis que el anterior, ¿vale? Que estaba utilizando, que era medio verde, medio amarillo. Pues hace ya más o menos dos meses que lo llevo utilizando. Y la verdad que ya estaba ya un poco cansado de usarlo siempre en todos los vídeos. Y hoy, pues me puse a buscar por YouTube, ¿no? Ya sabéis que hay un montón de canales que se dedican a subir Test Tour Pack y tal y cual. Y encontré este y dije, ah, pues me gusta, pero hay un par de cosas que no me convencen, ¿no? Por ejemplo, el Test Tour Pack no tenía full gamma, eso es lo primero. Luego había un par de bloques que no me gustaban, bloques y los menús y tal y cual. Y al final, pues mira, estuve retocándolo un poquito y al fin, pues lo terminé. Y me venía de aquí a jugar un UH SRAM mientras, pues os comento las novedades del día de hoy. Vale, la cosa es, necesitamos, aquí está, diamante, ¿vale? Necesitamos muchos diamantes. Es que capaz, ¿vale? Que más de uno va a ir full diamante. Y nosotros, al menos, tenemos que ir con la espada esa de afilado 2, que de hecho ya lo podemos hacer. Pero para ello necesitamos un montonazo de iron, tanto para nuestra armadura como para hacernos un yunque sí o sí. Con lo cual, pues mira, nos quedan 3 minutos, yo creo que hay tiempo de sobra y podemos ir muy dopados. Un saludito a todos. Y bueno, pues, ¿qué deciros? Yo en el PvP, pues la verdad es que no me estoy metiendo demasiado últimamente. De hecho, estoy dedicándole mucho tiempo a ver anime últimamente y también a jugar otro juego. Por ejemplo, hace dos semanas salió el Fórmula 1 2016, ahora creo que la semana que viene sale la demo del FIFA 17 y a finales de mes sale el FIFA 17, con lo cual, pues menos tiempo para dedicarle al Minecraft. Sabéis que hay vídeos, va a haber siempre, pero yo, pues bueno, entre mis aficiones, pues tengo que jugar a diversos juegos, Minecraft y tal y igual, pero si sale un juego nuevo, imaginaros que saliera Minecraft 2 o algo así, con mejores gráficos o yo que sé, pues estaría ultra viciado, ¿no? Pues es lo mismo que va a pasar con estos nuevos juegos, entonces, pues claro, no le dedico mucho tiempo al Minecraft. Entonces, si manqueo, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. No tengáis en cuenta la manqueada. Vale, a ver, ¿qué hacemos? ¿Bajo por aquí o sigo en la cueva? Nada, venga, vamos a ver por aquí porque ya que nos queda solo dos minutos, vamos a pillar los recursos que hay, a ver si tenemos suerte y nos toca algo de diamante porque actualmente, vale, tenemos para las espadas, que son cuatro diamantes, y nos sobraría justo, justo, justo para una pechera, que son ocho. Así que si encontramos más ya va a ser un extra de armadura para nosotros. Vale, no habrá diamantitos por aquí, ¿no, compañero? ¿Diamantitos? No, yo creo que no va a haber nada, y de hecho no sé ni por qué estoy subiendo porque capaz queda algún arquero o algo así por las paredes y me la leí a parda. Creo que acabo de haber diamantes, ¿vale? ¡Ahí! Vale, perfecto. Encontré dos diamantes y otros más ahí delante. Vale, vale, vamos a ir a por el oro para pillar manzanitas. Y ahora sí, eso, vamos a por los diamantitos. Madre mía, que voy ultra dopado en esta partida. No, no, como no hagan buen papel ya me coméis en los comentarios directamente. De 44 de oro, what the fuck. Vale, la cosa es, no tengo mucho bloque y eso no me gusta demasiado porque, a ver, yo quiero llegar aquí y quiero subir sin que los creepers me estallen, ¿no? Entonces yo me piro para arriba. Venga, adiós, señores creepers. Madre mía, ¿te imaginas que me estalla un creeper aquí y muero ahora en el PVE? La gente estaría escojonándose en los comentarios. Blasmasi, pringao, te moriste, noob, jaja, xd. Tranquilos, tranquilos. Yo soy noob, pero no tan noob. Madre mía, tú. ¡Eh, que hay un tío debajo! Estamos en la misma mina, lol. ¡Qué coincidencia, ¿no? O sea, en un 9x35 minutos coincidí en la misma mina con un tío random. Pues hola, señor, ¿qué tal? Yo que a usted no me acercaría mucho a mí porque es que vamos. Voy ultra... No, no tengo para la mesa de crafteo. Vale, tengo que bajar, tengo que bajar y coger esa madera, ¿eh? Sin esa madera no voy a ningún lado. Dame la madera, dame la madera, compañero. Menudo fail, tío, que es que no tengo para hacerme la mesa de crafteo, tío. ¡Lol! Saluda, baby. Un saludo para X Plus. Venga, venga. ¡Sharnest 3! ¿En serio se ha hecho Sharnest 3 el tío ese? Madre mía, que amo, ¿no? De todo. Vale, ahora tenemos un problema. No tengo palos. Problemas del primer mundo. Cuando no tienes palos en un 8xRan y tienes parís casi full diamante, ¿sí? Esos son los problemas normales. Vale, hacemos esto por aquí. Me da para un casco. Me hago las botas. Y ahora pues ya dejo preparado el yunque, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a tener que taladrar un árbol sí o sí. Entonces, a ver. Vamos a hacer esto rápidamente. Esto por aquí, esto por aquí. Yunque, perfecto. Incluso me voy a llevar ya a la mesa de crafteo. Porque es que no quiero liármela ahora tampoco. Y vamos ya al pipi. Vale, me he hecho la armadura encima para un poco intimidar a la pipol. Y corre más, sí. Mira, había spawneado uno. Allí a lo lejos he spawneado uno que he visto ahí el banner. Lo ves ahí a la izquierda, ¿no? Vaya lol. Vale, perfecto. Ya está. Con esto ya tengo ya para hacerme las espaditas. Entonces, vengo por aquí. Hago esto. Hago esto. Perfecto. Ajá. Y ajá. Vale, ya tenemos las espaditas. Pongo el yunque. La junto. Venga, ya puede venir quien quiera, chaval. Que flipa en color con todas las cosas que tengo. Vale. Ponemos aquí las manzanas. Y me sobra un montonazo. Pero un montonazo de oro para hacer un UH Rant de 5 minutos. O sea, increíble. Es poco, ¿sabes? O sea, increíble. Segurísimo. Vale, voy a coger aquí dos cubos con vuestro permiso. Y vámonos ya. Vale. Uno lo voy a usar para coger agua. Y otro por si encuentro lava. Y si no, pues me cojo otro cubo de agua. Vale. Por aquí debajo. Tiene que haber algún tío suelto segurísimo. Por favor. El típico full iron de este de todas las partidas. Sí, sí. El típico full iron que venga por aquí. Y que esté en plan crafteandose cosas. O que esté hasta desnudo. No sé. Habrá gente hasta desnuda en esta partida, la verdad. Y si no, pues mira. Matamos animales. Consigo comida. Y ya encontraremos a alguien más adelante. Venga, muérete, muérete. Ahí creo que he visto algo, ¿eh? Ahí a lo lejos he visto partículas. Dios mío. Tengo un ojo, chaval. ¡Míralo, míralo! El señor Mauro. ¡Mauro! Mauro, Mauro, Mauro. Mauro, Mauro, Mauro. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Murió. Vale, perfecto. Y ahora Mauro. Gracias por tu manzana, Mauro. Vale, Gigi. Hemos pillado por aquí. Hemos pillado una manzana. Vale, a ver, por si las moscas. Tengo más afilados, tío. Es que de hecho. De hecho, yo creo que llegaría incluso a juntarme los dos afilados estos. Y no sé si llegaría. Sí, afilado tres. What the fuck. What the fuck. Tengo afilado tres. Vale, vale, vale. Voy a ordenarme el inventario, ¿vale? Con vuestro permiso. Voy a ordenarme rápidamente el inventario. Por si acaso viene alguien y me revienta el culito. Madre mía, tú. Voy casi full diamante. Tengo para más manzanas. De hecho, tengo para más manzanas, tío. Pero por ahora no las voy a craftear, ¿vale? Porque tengo cinco. O sea, tengo un montonazo. Vale, cuidado con el borde. Por detrás no hay nadie, ¿no? Madre mía, la partida esa que me puedo sacar aquí. Que voy ultra dopado. Pero eso sí, habrá gente full diamante segurísimo, segurísimo. Pero oye, yo tengo afilado tres y tenemos que jugar a favor de eso. O sea, vamos. Tenemos que ir a reventar, a tarifardear, a saco paco. Pero es que no sé. Yo solo quiero encontrarme con alguien. Reventarme el culo. O sea, aunque sea morir, pero morir peleando. Mira, ahí arriba ya vemos al primer full diamante. Señor full diamante. Uh, baje de ahí, compañero. Compañero. Uy, tengo arco. Vale, vale, perfecto. No me quita nada. No me quita nada ya. What the fuck? Lol. Lol, 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 lol. Hola, señor. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué vienes a coger las cositas? No, no. No hay cositas para ti, señor. No hay cositas para ti, señor. Mira los afilados tres. Mira los afilados tres, qué rico. Mira los afilados tres, qué rico. Mira los afilados tres, qué rico. Pama, pama. ¿Dónde vas? Madre mía, tú. O sea, what the fuck? Madre mía, o sea, es que reviento que te cagas. O sea, con esta espada puedo reventar a cualquier persona que se me ponga por delante. ¿Quién ha hecho esa cosa ahí, tío? O sea, la gente se aburre un huevo. Esto es la leche para suicidarse, ¿eh? O sea, sinceramente. ¿Quién hace esto en un OHSRAM? Alguien para suicidarse. Es que está clarísimo. Tengo arco, tío. Buah. Buah, que el arco, chaval. Que puede reventar. Mira, 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 mira. Toma. Toma, tete. Vale, vale, perfecto. A por él. A por él. Vale, está a media vida solo. Vale, vale. Ahí vamos. Ya está, murió. Vale, Gigi. Como una manzana por si las moscas. Allá la dejo se están zurrando, ¿eh? Vamos allá, vamos allá. Señor. Ese señor de iconito estaba medio muerto, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos allá, vamos allá. Eh, que pase, señor. Tengo ahí un afilado tres y te reviento el culito, compañero. Vale, ya está, murió. Vale, ahí está. Gigi, compañero. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá. Vale, me ha dejado unas botas, me ha dejado unas botas. Gracias, gracias por las botas. Eh, botas para mí. ¡No! No me las ha puesto, no me las ha puesto. El retrasito, ahí está. Señor de incógnito, ven aquí. Ven que te voy a matar, compañero. Lo siento, lo siento. ¿A cuánta vida está? Está a full vida, compañero. Compañero, ven hacia aquí. Compañero, ven hacia aquí. Venga, venga, venga. ¿Qué tengo aquí? Tengo un arquito for you. Tengo un arquito for you. Venga, venga. Ahí viene. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale. 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 Le quito mucha vida, eh. Vale. Vamos. Vale. Vale. ¡Se murió! Ahí está. Gigi, señor. Muy buena. Uf, ha estado muy buena la pelea, eh. Ha estado muy buena la pelea, chicos. Creo que él tenía afilado tres. Otra afilado tres. What the fuck. O sea, aquí la gente sí que iba topada y diciendo No, no, no. Soy el más OP de la partida. Ahí delante veo a otra persona. Compañero. Hola. Va full diamante. ¿Quién es? ¿Quién es ese señor? Vale, vale, vale. Creo que este no tiene manzanas ya, eh. Señor. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahí está. Ahí está. Ya le cogí ventaja. Ya le cogí ventaja. Le cogí ventaja. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Pon. Pon. No. Maldita agua, tío. Vamos allá. A por él, oe. A por él, oe. Señor, ¿a dónde vas, señor? ¿Por qué corres, señor? Ya estás muerto. Estás muerto. Estás muerto, compañero. Vamos. Ahí está el wombo combo. Ahí está el wombo combo. No. Se pira corriendo. Vale, ya no tiene agua, eh. Ya no tiene agua. Eso es muy bueno. Vale, compañero. Compañero. Pama, pama, pama. Hola. Hola, señor. Eh. 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 Hola, señor. ¿Qué pasa? ¿No tienes manzanita, señor? ¿No tienes manzanita? ¡Ay! Sería una pena que te murieras ahí en la lavita, compañero, compañero. ¡Ay! ¡Ay, que se nos muere! ¡Ay, que se nos muere! ¡Ay, que se nos muere! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que se nos muere! ¡Ay! ¿En serio? ¿En serio estás haciendo eso? Madre mía. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Se ha suicidado, Paco. ¡Paco! Yo te quería. Pero, ¿por qué hace eso, tío? O sea. No entiendo. Ha sido la victoria más random de Watcher Run de la historia. Así que, bueno, platonitos. De verdad. Espero estar muchísimo. Este video se ha llegado al nuevo Tasturba. Ya sabéis que a los 5.000 like, si todos podéis subir el enlace abajo en la descripción. Dejar con eso un super like, si todos por siempre. Nos vemos en el siguiente video. Hasta, platonitos. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!